Prognóstico del tiempo para la mañana de hoy, miércoles 26 de junio. En el Caribe probablemente ocurran lluvias de diferente intensidad en zonas de Magdalena y la Sierra Nevada de Santa Marta debido a nubes que transitan la región. El archipiélago de San Andrés permanecerá nublado y puede presentar lluvias ocasionales en cercanías al área insular. La mayor parte del Pacífico lucirá cielo nublado acompañado quizás por lluvias ligeras en áreas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Norte de Nariño. En la región andina, aunque se prevé tiempos secos sobre la mayor parte del área, es posible que ocurran lluvias en Antioquia, Cundinamarca, Los Santanderes, Caldas, Boyacá y Tolima. Los llanos orientales esperan lluvias de variada intensidad, principalmente en zonas de Arauca, Oriente de Meta y Casanare. La Amazonía se prepara para recibir lluvias constantes sobre diferentes sectores del oriente de Putumayo. El resto de la región promete tiempo seco y nubosidad pasajera. En Bogotá, la mañana lucirá cubierta por densas nubes, lo cual podría ocasionar precipitaciones de variada intensidad sobre el centro y oriente de la capital. Demos paso a las alertas para hoy a nivel nacional. Máxima precaución por inundaciones y crecientes súbitas en el sector de Guarandá, Río, Putumayo y la Cuenca del Orinoco. Incendios forestales podrían afectar varios departamentos del Caribe y la región andina. Hay amenaza de deslizamientos de tierra en zonas de Cundinamarca, Norte de Santander, Nariño, Caquetá y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.